Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a una edición de Hagamos un Treque. Buenas tardes, doctor Máximo, ¿cómo está? Bien, gracias, Guadalupe. Buenas tardes a ti y a todos. Bienvenido y bienvenidos todos. Le damos la bienvenida también al doctor Luis Alfredo Ávila el con con la ponencia importancia de la protección de marca en China. Bienvenido, doctor Ávila. Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Doctora Chan, doctor Máximo. ¿Qué tal? Bueno, pues bienvenidos a todos. ¿Qué tal, Vista? Buenas tardes, pues ahí el otro día nos pusieron por ahí de dónde nos están, de dónde nos están visitando el día de hoy, de dónde estamos haciendo un trueque ahí por ahí, pónganos en el chat también para saber. Y bueno, pues antes de iniciar, le vamos a presentar la semblanza del doctor Luis Alfredo Ávila. Él es director del Centro de Estudios China Baja California, doctor en Estudios de Desarrollo Global por la Universidad Autónoma de Baja California, maestro en Economía Mundial por Southwestern University of Finance and Economics de Chengdu, en China, y licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es perito traductor del idioma chino mandarín, certificado por el gobierno de Baja California en 2018. Es docente de planta en su alma mater y coordinador de la Facultad de Contaduría y Administración de la misma casa de estudios, posee reconocimiento al perfil deseable de PRODEP y a la excelencia académica por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, y bueno, también es catedrático en Trade and Law College, entonces es de casa, lo podemos decir así. Bueno, y ya por aquí nos están poniendo de dónde estamos haciendo un trueque desde Ciudad Obregón, Sonora, de Morelia, la Bella Morelia, Temisco, Morelos también, muchas gracias, y bueno, pues doctor, ya conoce usted la temática, vamos a dar la ponencia y al final damos un espacio para preguntas y respuestas de diez minutos. También saludos a Nuevo Laredo, Tamaulipas. Adelante. Bien, gracias doctora Chan y gracias a todos por por estar aquí. El día de hoy un poquito informal porque es aniversario de aquí de la facultad y pues estamos celebrando sesenta y dos años. Entonces en la facultad y pues muy contentos aquí también de de compartir con mi otra casa que es TLC aquí. Muchas felicidades a la UABC, el orgullo de ser un cimarrón, yo también soy regresada de UABC. Ah, porque estoy celebrando, muchas gracias. Felicidades. Bien, pues fíjense que en esta ocasión estaba pensando, bueno, ¿qué les voy y presento aquí a mis amigos de TLC? Y tuve una situación hace unos meses con uno de los clientes que se acercan aquí al centro y fue un problema de la marca precisamente. Pues algo que a lo mejor no tenemos muy claro, pero el sistema es diferente totalmente a lo que conocemos en Estados Unidos, en México, en Latinoamérica y es importante que que veamos aquí los detalles, estos puntos finos de de cómo cómo se lleva a cabo este registro de marca, la importancia que tiene para tu negocio y que no solamente hay que aclarar es por si quieres vender o comprar de China, sino también como en el caso del cliente que les comento, él lo único que hacía era tener un contacto allá que le hacía un producto, pero al momento de salir el producto puedes tener problemas si no está registrada tu marca. Es lo que hacía grandes rasgos los que vamos a ver el día de hoy. Les voy a compartir la pantalla como siempre. Y ahí pues igual me nada más me confirma. Sí, ya lo vemos. Muy bien. Esto, el tema de hoy es importancia de la protección de marca en China. Obviamente refiriéndonos a la República Popular China, vamos a hacer una diferencia ahorita de otras zonas que también podríamos considerar como China, como Taiwán, como Hong Kong, Macao, pero que ninguna de estas áreas o zonas están dentro de esta metodología que vamos a ver. Y por para ajustarnos al tiempo, como siempre, pues lo traigo así ya más digerido en cuatro puntos. Uno, primero una reseña de los registros en China, los riesgos, el proceso y por último verificar la veracidad de lo que nosotros estamos recibiendo de parte de China para que por lo menos tengamos una idea de dónde buscar si es algo verdadero o algo falso, ¿verdad? Esta empresa que nos está apoyando. Pues primero, reseña de registros. Estos son datos del 2022. El total de solicitudes de patentes, pues China lidera, cruza un millón y medio de patentes, seguido lejos por Estados Unidos, Japón, Corea del Sur. Y si buscamos a México, pues viene siendo el segundo país de Latinoamérica. Justo después de Brasil, ya México se ubica en la posición 34 a nivel global en solicitudes de patentes. Aquí pues no vamos a entrar a detalle, pero ya sabemos que las patentes son de, pueden ser patentes que se hacen en México, pero no necesariamente son de mexicanos. Puede ser de empresas extranjeras que registran la patente en México. O puede ser de mexicanos también. Entonces habría que ya ver más a detalle qué tipo de patentes son. Esto nada más es un dato duro del número de solicitudes que se hacen. Tenemos aquí también los que más solicitan patentes del lado izquierdo. Ahorita ven a China, ahorita van a ver de México. Y pues en China lidera Huawei. Huawei es la empresa que más patentes solicita dentro de China y también es una de las que más patentes registra en el mundo, no solamente dentro del país. Huawei pues es una empresa ya a nivel global. Es una empresa que se ha posicionado, como sabemos, como una competencia frontal al Apple o al iPhone, ¿verdad? Y a Samsung, que son las marcas que tenían pues más comprometido el mercado de tecnología móvil, iPad, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de plataformas. Le sigue Quantum, Oppo Mobile, que es otra empresa que se dedica a la parte de los celulares. Está Telecommunication Corporation, Boe Technology, que Boe se encuentra aquí en Tijuana. Aquí tiene un, una, un, como un, una línea de producción, eh, Ping and Technology, y aparece ahí por último ZT, que también es de celular. Entonces ya vemos que, eh, la industria de celulares, de telefonía, produce muchas patentes. Entonces, eso puede darnos una idea de que en México, pues no, no tendríamos, ¿verdad? Ese potencial. En México, lo, los que más solicitaron patentes fue Mexichem, bioactivos, nutracéuticos, centro de enseñanza técnica industrial, NEMAC y la UNAM. Esos son los que más solicitaron patentes, eh, el año pasado. ¿Qué es lo que hace a China diferente? Para iniciar con este punto, lo que hace diferente a China es que, uno, el sistema legal no es igual al que conocemos aquí en México o en Estados Unidos o en Canadá. Siempre pongo esas tres referencias porque de alguna forma estamos alineados. El sistema de China es el first to file, que pues quiere decir el primero que lo, que lo, lo patente, ¿no? El primero que lo registre. Aquellas compañías dice que venden sus productos u ofrecen sus servicios en este país, necesitan obtener el registro de marcas en China para evitar que otros obtengan esos derechos de marca con anterioridad. Desafortunadamente, mucho de las personas que hacen comercio con China se confían y piensan que no es necesario, ¿verdad? Que registrar, porque al final yo no tengo una empresa en China, simplemente produzco algo, pero no estoy realmente con un establecimiento permanente en China. La Administración Nacional de Propiedad Intelectual, más adelante la vamos a conocer como la CNIPA o Propiedad Intelectual China, para que ahorita lo recuerden cuando lo menciono, realiza un examen de las exigencias de marcas idénticas o similares registradas con anterioridad. Eso significa que la existencia de derechos similares puede impedir el registro de una marca y por tanto la presentación debe hacerse lo antes posible. Dado que las marcas no registradas no están reconocidas en virtud de la ley de marcas de China, el titular de la marca será el que presente primero la solicitud de marca, lo que convierte a China en un sistema first to file, como les comentaba. Entonces, si tú tienes registrada tu marca en México, eso no te garantiza ningún tipo de protección en China. Tienes que registrarlo también en China y si te le adelantas, si alguien se te adelanta, entonces tú pierdes los derechos de usar esa marca. Eso es muy peligroso porque este caso que les comento, el producto lo hacía en China y lo exportaba aquí a México y aquí lo comercializaba pues a todo México, a Latinoamérica, pero le llega un correo que a ver si alguno de los que se encuentran aquí también les ha pasado, pero le llega un correo en donde le mencionan que su marca fue registrada en China. A veces cuando recibimos ese tipo de correos, lo primero que pensamos es, ah, es spam o tanto spam que recibimos que ya otro más pues no se nos hace sorpresivo, ¿verdad? Y no le damos importancia. Ahí te dicen pues que tu marca está registrada en China y que desde hace cuánto tiempo, quién la registró, etcétera, etcétera, y te dicen que si tú no intervienes en recuperar esta marca, a partir de tal fecha tus productos van a estar detenidos en aduana, o sea, no van a poder salir de China, a menos de que pagues, obviamente una demanda por hacer uso de una marca que tú no tienes derecho. Entonces fíjense, una marca que es tu propia marca que creaste en México, alguien te la gana en China. Esto es algo muy común. Hay personas, hay empresas que se dedican a hacer esto, a estar buscando marcas en el exterior y verificar si no han sido registradas en China. Si no han sido, ellos la registran y luego, bueno, te empiezan, esperan a que pase el tiempo porque tienes un tiempo ahorita, vamos a ver, en el que tú puedes recuperar tu marca. Pero es un proceso largo, entonces tienes que interponer ese juicio lo antes posible, antes de que culmine ese tiempo, porque ya que pasa ese periodo, tú ya no puedes, no hay poder humano que te haga recuperar tu marca. Entonces te meterías en problemas porque vas a tener que cambiar tu marca aquí en el país o, bueno, entrar en algunos procesos legales. Ejemplos, la batalla que tuvo Apple en China es una batalla muy importante que, que sirvió de ejemplo iPhone en China, escrito en mayúscula, son carteras. Bueno, es que tú vas a llegar a China y la empresa produce ese tipo de carteras para, para dinero, para celulares, etcétera. Y ellos tienen esa marca iPhone. La registraron antes que Apple en China, pero entraron en un proceso legal. La empresa era Shintong Chianti. Ella tiene registrada la marca iPhone en mayúscula para productos, bolsos, carteras, estuches, protectores de celulares, billeteras, desde 2007. Antes de que iPhone registrara la marca lo que diferencia los bolsos, fundas para teléfonos móviles y otros artículos de cuero de Shintong Chianti de los teléfonos de Apple, que son lo que en el mundo conocemos como iPhone, es cómo se escribe. Entonces el iPhone de la marca Shintong Chianti se escribe en mayúscula y el iPhone de Apple se escribe, ahí como lo ven, es una minúscula, la I, luego la P mayúscula y lo demás en minúscula. Para recuperar esa marca le pedían miles de millones de dólares que Apple obviamente pues se rehusó. No quiso, no quiso estar pagando esa, esa marca que le parecía injusto, ¿no? Es ese costo. Otro ejemplo que este quizá ya está más tropicalizado ya más para nosotros, es la marca Jordan, que tuvo fíjense un problema legal contra el IMSS, así como lo escuchan, porque ellos usaban así cínicamente y sin, con una fachatez que solo esta empresa, ¿verdad? Utilizaban el símbolo del IMSS, solamente lo ponían en rojo. Y eso, fíjense, yo, yo lo, yo eso lo viví en, en, en carne propia cuando estaba en China, yo en, salía de la universidad a dar clases a otra ciudad y pues tenía que irme muy temprano en temperaturas de menos 30, menos 35 grados y recuerdo que en la ventana y con todo congelado, en medio del, del trayecto entre mi universidad a la escuela donde daba clases, veía el símbolo del IMSS y siempre decía yo, pero qué curioso que, que, pues que venderán ahí o, ahí voy a venir a hacer sacar un asillito o algo, ¿no? Cuando me enferme y un, nada más que no me bajaba porque pues estaba en el medio del trayecto que eran como tres horas, entonces si me bajaba, imagínense a esa temperatura estar ahí en el, en el frío, pues no me bajaba, pero una vez en verano pues me bajé y resulta que era como una ferretería, nada que ver con, con el, con servicios de salud. De acuerdo a esta empresa, ellos ya habían inventado según ellos, fíjense, el logo en 1996 y lo registraron en China y así como lo están viendo en su pantalla, así estaba el logo de la empresa y ustedes saben que es exactamente el mismo logo del IMSS. A pesar de que el IMSS alegaba de que ese logo en realidad fue creado en 1944 en México. La empresa china argumentó que el logo ya lo había registrado en varios países, no solamente en México, no solamente en China, sino que ya era parte de su empresa y que no tenía problemas, por lo que México no, no hallaba como presionar porque en realidad ellos pueden utilizarlo si lo registraron en China. Por lo que les comento de que es el first to file, el primero que registra. Y el IMSS pues obviamente no tiene por qué estar registrando su logo en todo el mundo, ¿verdad? Porque imagínense cada país registrarlo, pero en la mayoría de los países del mundo se rige por una sincronía, ¿verdad? En la que yo respeto tus marcas, tú respetas las mías, sobre todo instituciones públicas, ¿no? Que que son organismos no comerciales, que no tienen un fin lucrativo. Entonces como que hay ese tipo de relación en la que yo yo respeto tus marcas y tú las mías y tus logos y no y todo, ¿no? Entonces el único argumento que pudo dar México y que pudo luchar es amenazar de alguna forma a la empresa y decirle, bueno, si tú quieres crecer en México, en México no te vamos a permitir, ¿qué? Porque en México la marca representa al IMSS. Y pues de alguna forma México se unió con países de Latinoamérica de un de alguna forma que rechazarían, ¿verdad? La entrada de esta empresa con ese logo a Latinoamérica. Y eso presionó a la empresa para que cambiaran el logo. Fue lo único que lo pudo cambiar porque legalmente ya no había nada que hacer. Parece extraño, ¿verdad? De saber de que es nuestro logo, es el logo de nuestra institución de salud. Sin embargo, no se puede hacer nada si alguien lo registra en China antes. La empresa finalmente lo cambió y ahora el logo es así, como ustedes lo ven en la pantalla. Lo pueden verificar en ese enlace. Es una empresa que se dedica a cosas de herramientas, electrónicos, tiene una diversidad de productos y pues ya a nivel mundial lo cambió después de esta presión que tuvo México con ellos. ¿Cuáles son los riesgos? Segundo punto. Siempre la recomendación que yo les doy es que las empresas presenten sus solicitudes de marca en China si tiene previsto en algún momento utilizar la marca en este país. Por ejemplo, algunas personas que he conocido se dedican a producir algún balones, por ejemplo, o ropa o algún instrumento médico. Me ha tocado médicos que producen, no sé el nombre exacto, pero para sacar la retina cuando operan y son instrumentos pues muy especializados que tienen que encerse con estrictos patrones de calidad. Entonces, todos estos tipos de productos, si tú dices alguna vez me gustaría producir mi marca y consideras que te saldría más barato en China producirlo, pero no lo vas a vender en China, simplemente lo quieres hacer en China para luego exportarlo a México. Entonces, tienes que tener mucho cuidado porque si no protege esa marca, luego eso, todos esos productos, a lo mejor tienes un inventario grande en China, se va a tener que quedar allá porque si lo sacas vas a tener que pagarle a la empresa que registró tu marca para que te deje sacar los productos, si no te metes en un problema legal. Entonces, toda la gente que tiene previsto o que ya lo hace, debería de registrar su marca para evitar que un competidor obtenga primero la protección de la marca. ¿Qué pasa? Como les comentaba, si fabrico, pero no vendo en China, ¿será necesario registrar la marca? También. Muchas empresas ignoran que también es necesario obtener la protección de las marcas si el proceso de fabricación se lleva a cabo en China. Eso se debe a que en el sistema chino de marcas considera que una marca se utiliza en China, aunque los productos no se vendan dentro del país y solo se fabriquen. Ojo ahí entonces. Por tanto, es muy recomendable solicitar el registro de la marca en China cuando se manufactura en este país porque el propio fabricante podría hacerlo. Entonces, incluso en la misma empresa que te está manufacturando el producto, nos ha tocado que es la misma empresa que de manera desleal, va y registra la marca. Y después te quiere de alguna forma extorsionar. Porque si no, él se va a quedar con toda tu mercancía. Porque toda la mercancía se hace con una marca en específico que tú no eres el dueño de ella. Mientras no hay un registro, tú puedes fabricar y exportar. Pero cuando ya hay un registro en China, tú tienes que pagarle o tienes que llegar a un acuerdo con la persona que registró la marca. Por tanto, solicitar el registro de la marca en China cuando se manufactura en este país porque el sistema, como les digo, es el first to file. Si la marca no está registrada en China, existe el riesgo de que las mercancías exportadas sean incautadas. En la aduana por sospechosas de falsificación. ¿Cuáles son los sistemas de registrar en la marca en China? Pues hay dos. El primero es el sistema nacional de registro y el segundo es el sistema internacional. La segunda opción es la más aconsejable para los extranjeros. Esto es a que si la marca se presenta directamente en China, o sea, si lo haces de manera nacional, vas a necesitar un abogado local chino. El idioma de la solicitud debe ser en chino, no se permite español, francés o inglés. China respeta la clasificación internacional de NISA, la cual tiene 34 clases de productos y 11 tipos de servicios. Pero ojo, porque además de esta clasificación de NISA, China tiene su propia clasificación. Así que es muy importante que sea una persona, un despacho, una oficina de registro de marca que sea experta en ello, porque si no, tu marca no va a quedar totalmente protegida, porque podrían, por confusión, poner otro producto o servicio que no es realmente lo que tú haces. Entonces hay que verificar muy bien que el despacho sea un despacho certificado. Al final vamos a ver esto de la veracidad para que ustedes puedan saber si es un despacho, una oficina confiable. El alcance no, esto que les estoy comentando, no compete ni a Hong Kong, ni a Macao, ni a Taiwán. Entonces, si ustedes tienen una marca y la tienen registrada en Hong Kong, eso no quiere decir que está registrada en China, solamente está registrada en Hong Kong. Igual, si la tienen registrada en China, no está protegida en Hong Kong. Entonces, lo que ustedes tienen que ver es dónde está la producción, dónde está su operación. Si está en Hong Kong, pues bueno, hay que, lo recomendable es registrarle en Hong Kong. Si está en China, China continental, pues tiene que ser en China. Los productos y las marcas, servicios también, tienen un sistema jurídico diferente, tanto fuera de China como dentro de ahí. Entonces, habría que revisar ya ustedes la legislación, tanto en Taiwán, que ya sabemos que para cuestión de China, para China es una provincia más, pero pues para Taiwán ellos se ven como un país diferente. En el caso de Macao y de Hong Kong, son regiones administrativas especiales. Sí reconocen que son parte de China, China reconoce que son parte de China también, pero China les da esa libertad por unos años para que tengan su propia legislación, su propia toma de decisiones. Entonces, por eso ellos no entran dentro de este alcance que les comento. Cancelación por no uso. ¿Qué pasa si ya registré mi marca? Ya se quedó registrada eternamente. No. La legislación china sobre marca establece que si en los tres años siguientes, el registro de la marca no se ha utilizado durante tres años seguidos sin que exista justa a razón, la misma podría estar sujeta a un procedimiento de cancelación. Entonces, no crean de porque se registró, la registré porque no vaya a ser, ¿verdad? Me dijo el doctor Luis de que no vaya a ser que mi marca la utilicen, la registro, pero en realidad no estoy haciendo nada con ella en China, entonces te la van a cancelar en tres años. Así que solamente esto va para aquellas personas que tienen previsto entrar a China en un periodo corto, menor a tres años, en el que realmente puedan utilizarlo. El costo en realidad, como lo vamos a ver para el registro, no es muy alto, ya viendo los beneficios que tiene, pero también si tú no vas a hacer uso de ese registro de marca, pues también para qué gastar, ¿verdad? en algo que no vas a utilizar. China tiene algo particular que en otros países no es tan común y es que las marcas tienden o se deben registrar en caracteres chinos. A diferencia de otros países, incluido por ejemplo Japón, que Japón es un país que también tiene un idioma muy distinto al español, sin embargo las marcas son fonéticas, son marcas que se solamente se escriben en caracteres japoneses, en katakana, pero en realidad siguen siendo marcas occidentales, incluso a veces ni siquiera le cambian a caracteres japoneses, pero en el caso de China no. El sistema es muy complejo para hacer tu marca, las sugerencias que te acerques también con una empresa que te dé asesoría en esto. Yo aquí les voy a decir más o menos a grandes rasgos de qué tipo de marca es la que, la traducción que podrían tener. La gran mayoría de la población china, pues ustedes saben, no habla inglés y bueno, ni tienen por qué, ¿verdad? Es como pedirle a un francés que obligatoriamente hable inglés, pues no, ¿verdad? Entonces es importante obtener la protección para la marca en su versión china, es decir, a través de traducción, que te la van a pedir para el momento del registro de tu marca. De lo contrario, los consumidores chinos no podrán recordar la marca ni reconocerla y distinguirla de otras marcas. Por ejemplo, la marca Starbucks, que es una marca muy famosa de café. En China no se llama Starbucks, se llama Xinbake. Xinbake para los chinos es una marca muy reconocida, Xin, es estrella, que me imagino de ahí viene Star, ¿verdad? Y Paku es una traducción de Baks. Entonces, para los chinos es muy fácil reconocer esta marca y el logo y todo, ya saben que es Xinpake. Vamos a ver los cuatro tipos que hay, así brevemente, para que se den una idea. La primera es traducción puramente fonética. En el caso de Bimbo, por ejemplo, Bimbo está en China, no trabaja en toda China, solamente en algunas regiones, pero la marca se llama Pingpao, que es como un sonido muy similar a Bimbo. Es un tipo de traducción que puede resultar exótica y proyectan una imagen importada. O sea, si un chino ve en Pingpao, sabe que no es una marca china porque suena algo raro, solamente suena fonético, pero no tiene un significado detrás. Suele ser positiva en China, el problema es que al ser combinaciones que no tienen sentido, de caracteres chinos, hace que sea más difícil de ser recordado. Entonces, tampoco se desprenden los valores de la empresa o la marca, no dice más que un sonido similar a Bimbo. Ejemplos de marcas en China que siguen esta lógica, pues está McDonald's, que es Might and Love, Kraft, que es CAF, Siemens, que es Siemens, Dior, que es Tiao, Volvo, que es Warwo, y Walmart, que es Warma. Entonces, son marcas que no significan nada. Si ustedes me preguntan, bueno, ¿qué quiere decir McDonald's? No quiere decir nada. ¿Qué quiere decir Warma? Tampoco nada. Son solamente asimilación a cómo se pronuncia originalmente la palabra. Entonces, para los chinos no son tan fáciles de recordar porque es como si yo les dijera una marca que se llame Taka Taka o, no sé, Kiki Kuku, que ustedes dicen, pues, ¿qué significa eso, verdad, en español? Entonces, es difícil de recordar porque no lo relacionamos con algo. La número dos es cuando estamos hablando de traducción fonética, cuidando el significado de la marca. Estas cuestan mucho, son empresas grandes generalmente y que quieren dar, quieren transmitir una buena imagen a los chinos. Estos nombres son fáciles de aceptar y recordar, ayudan a comunicar atributos y valores que quiere transmitir la empresa. Además, debido a la similitud en la pronunciación con el nombre original, se mantiene cierto grado de consistencia global. Sin embargo, es probablemente la traducción más complicada de desarrollar porque el traductor tiene que pensar mucho, mucho, conocer la empresa, entender qué es lo que quiere decir, a qué se dedique la empresa, etcétera, etcétera. Aquí hay varios ejemplos porque las empresas grandes pagan por tener una posición privilegiada en China, ¿no? O sea, que el mercado lo reconozca, que sean marcas que transmitan valores, cosas positivas, porque los caracteres son ideas, son ideogramas. Entonces, pues imagínense si yo tengo una empresa y no voy a querer poner el carácter de muerte o accidente o cosas, enfermedad, pues obviamente yo no quiero que mi marca tenga un carácter así, pero una persona inexperta puede ponerte un carácter negativo porque, pues suena así, ¿verdad? Pero hay que, hay diferentes pronunciaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, IKEA, que es Ichia. Es literalmente quiere decir, como una casa idónea, como una casa muy buena. Entonces, refleja si ustedes ven lo que quiere vender IKEA o IKEA, ¿verdad? Marlboro, que es Juan Paulú, quiere decir calle con diez mil tesoros. Coca-Cola es una marca muy importante, es Coca-Cola, que quiere decir delicioso, al gusto, y que te da felicidad. Entonces, imagínense cuando un chino ve Coca-Cola, pues entiende que es algo rico, sabroso, y aparte te va a dar felicidad. Entonces, transmite muy bien esta marca lo que quiere decir. Pepsi-Cola es spicy color, cien cosas felices. El paix y el cien refleja como mucho. Entonces, te da mucha felicidad. La Pepsi, el Subway, Cypress Way, lleno de cien sabores. Carrefour, que es una, la marca más importante en China de, así como supermercados. Fue la primera que llegó a China. Es una marca francesa que, para los, los que ya estamos aquí un poquito ya más grande. Recordan que en México estuvo hace mucho tiempo, un poco creo que por Ciudad de México, por algunas ciudades, llegó Carrefour. Luego la compró, no sé si Gigante, y luego, no sé si ahora ya son Soriana, le perdí el trazo, pero en algún momento hubo Carrefour aquí en México. Sigue habiendo en Chile, en Latinoamérica, y en Europa, pues es muy popular. Francia es la, la que originó esta, esta marca. Y en China se llama Yalefu, que quiere decir bendición familiar. O sea, que a la familia, buena fortuna para la familia. Eh, Pau Ma es el BMW, que es preciado caballo, o sea, caballo que todos quieren. Mercedes V es el Benchir, velocidad destellante. Jaguar es Jepao, Leopardo ganador. Posh es Bosch, mundo rico. Hewlett Bacar es Huipu, beneficio general. Y por último, es las Abritas, que conocemos nosotros, pero que en inglés son los leyes, en China es Lush, y quiere decir momento feliz. Entonces, si se dan cuenta, estas te va a costar más. Yo creo para una empresa que va iniciando y esto probablemente, pues, no sea verdad lo indicado, porque, eh, si lo que quieres es transmitir una idea, pues sí, esto es la idea. Pero si lo que quieres simplemente es tener una traducción fonética de tu barca, con que sea una palabra, a lo mejor, sin sentido, pero que no tenga palabras negativas, como muerte, como accidentes, enfermedad, etcétera, creo que cumplirías el objetivo. Hay una tercera que es una traducción semántica. O sea, la fonéticamente no coincide, no suena como la anterior a la marca, pero sí al significado original. Por ejemplo, la marca Apple en China se llama P'in Kuo, porque P'in Kuo es manzana. Entonces, aquí es otro tipo de traducción de tu marca en el que tú dices, es que significa esto, literalmente. Apple es manzana, pero sabemos que Apple se llama en México, en Argentina, en Rusia, en Australia, en todos lados, aunque no hablamos inglés, la marca se llama Apple. En China no, en China no se llama Apple, se llama P'in Kuo, porque para los chinos es más fácil de recordar. El logo es una manzana, en inglés es Apple, pues tiene sentido, ¿verdad? Que se llame P'in Kuo. Ejemplos de esto no son muchos, porque aquí tendríamos que traducir literalmente. Nescafe, por ejemplo, quiere decir, chue chao café, que literalmente chue chao, quiere decir el nido, que eso es nest de café, de Nestlé, ¿verdad? Entonces, café, nido, o sea, el nido del café. Pues Apple, la que vimos, chingguo es manzana, Microsoft es wei, que es micro, y ran, que es suave. Entonces, Microsoft, punto, pues sería micro suave, ¿no? En español, y en chino pasa a ser wei ran, que literalmente quiere decir eso. Volkswagen, que en alemán significa como coche público del pueblo, pues eso significa también. En China es ta chong, qi zhe, que es un auto del pueblo. Xiel, literalmente es ke, que es la concha, y pai, es marca. Entonces, ahí fíjense, está muy claro, es la marca de la concha. Y para ellos lo recuerdan. Y por último, general electric, que sería como general eléctrico, pues en chino significa lo mismo, tong tong tiensi, que es general eléctrico. La última, que no es recomendable, pero algunas marcas, pues las han utilizado, porque a veces la llegada a China fue más rápida de lo que fue el intento por registrarla. Entonces, son traducciones inconexas, sin conexión fonética, ni semántica. A lo mejor se pueden basar en logos, en curiosidades, y ese tipo de traducciones se pueden recordar fácilmente, y pueden ser elegidos de acuerdo al posicionamiento de la marca. O sea, llegan a veces antes de que la marca pueda hacer la traducción. La misma gente la reconoce y la empieza a llamar de alguna forma. Un poco como que nosotros le decimos al pan bimbo, que es el de barra, a todos le decimos pan bimbo, ¿verdad? O a suavitel le decimos a todos suavitel, a pesar de que hay diferentes marcas, porque logró tener tanta influencia que el pueblo le dio esa idea. En China es más o menos esto que pasa con la traducción inconex. Y aquí, pues encontramos, por ejemplo, Citibank, que es Huaxi, y en Han, el banco con la bandera colorida. Ralph Lauren, que ven los chinos ahí, pues ven un caballo, ¿verdad? Y pues nada más se le ven tres piernas, así que pues se va a llamar Sanjiao Ma, que es el caballo de tres patos. Esa es la marca Ralph Lauren, o Lohong, en China. Mario es Wanhao, que son diez mil elites. Continental, pues yo veo un logo de un caballo y es una marca alemán. Entonces, Toguo Mapai, la marca del caballo alemán. Heineken es Zili, como fuerza, y Neutrogena, que es de marca de cremas o cosas para la cara, es Lute-Chien, que es rocío transparente. Entonces, si se dan cuenta aquí, los chinos se le adelantaron a la marca, se popularizó una forma de reconocer esta marca, y pues por lo tanto, ellos conservaron esa idea que tenían los chinos. Proceso para avanzar un poco en ello. Primero, vamos a suponer que ustedes ya les llegó ese correo, ese temido correo de que su marca, híjole, pues ya se registró en China. ¿Quién fue? Pues el doctor Luis, ¿verdad? Ahí que le vino a la Platic en TLC, les registró su marca antes de que ustedes se dieran cuenta. Entonces, alguien en China ya se lo registró. Ellos, ¿cómo se dan cuenta? Van a buscar una base de datos de WIPO, que es el organismo internacional, y van a ver, por ejemplo, Doctora Chan tiene, no sé, productos de belleza Chan. Y me meto a buscar en la base de datos de China, esto es lo que hacen ellos, y veo que allá no está registrado productos de belleza Chan. Me meto a la página de los productos de la Doctora Chan, y veo de que ella tiene una gran variedad de productos, como creo que en algún momento ella va a tener que ir a China a hacer los más baratos, porque te va a disminuir el costo. Entonces, me le adelanto a la Doctora, y registro productos de belleza Chan en China. Cuando ella quiere empezar ese producto, va a tener que pagarme a mí, porque yo soy el dueño de su marca en China. Entonces, si ella quiere hacer algo en China, producir, vender, comprar, lo que sea, va a tener que pagarme por ese servicio. Si alguien registró tu marca, quizá alguna firma china se acerque para hacerte ver que estás en peligro. Eso es lo que va a pasar. ¿Cómo se dan cuenta? Pues lo que les comento, ellos revisan base de datos del WIPO, el World Intellectual Property Organization, para ver si hay una empresa con ese nombre registrada en el extranjero, luego verifican si está registrada en China, y contactan a la empresa para informarle. Eso que les comento, son empresas, o son oficinas de registro, se dedican a hacer eso, ven, está productos de belleza de la doctora Chan en México, buscan si está registrado productos de belleza de la doctora Chan en China, ven que está registrado, te llaman, o te marca, o te envían un correo electrónico. Hola doctora Chan, mira, somos de la oficina de propiedad intelectual aquí en China, nos preguntamos de que su marca que tiene en México, llamada ta-ta-ta, está también registrada en China, y va a tener tres meses para interponer una denuncia, si en ese periodo de tres meses usted no pone una denuncia, va a perder ya para siempre su marca, y ya no va a haber forma de recuperar, pero si en algún momento usted lo pierde, a partir de ese momento, todo lo que haga con China, va a tener que pagarle a esta persona, y son miles, y a veces millones de dólares, que lo que hacen las empresas es mejor, pues dejan esa marca y tienen que cambiar a otra, que el público a lo mejor no va a reconocer. Procedimiento, primero se va a redactar, esto es, si ya tu marca ya la registraron, se redacta y presenta el primer escrito de oposición, con argumentos y motivos contra la marca por propiedad intelectual de China, antes de la fecha límite, después de enviarse tendrá tres meses para complementar la evidencia, para respaldar el caso de oposición, el equipo de abogados chinos, le proporcionará una lista de evidencia para su referencia, para respaldar su oposición, y luego enviará la evidencia complementaria y declaración final a propiedad intelectual de China. Propiedad intelectual de China deberá emitir la notificación de aceptación dentro de cuatro o cinco meses, si ustedes se dan cuenta es un proceso largo, normalmente propiedad intelectual China tomará la decisión alrededor de diez a doce meses, pues ahí estás comiéndote las uñas durante todo ese tiempo, porque ya esto que les estoy poniendo es, ya lo registraron, tú no registras antes, sino que ya te llevó un correo que alguien se te adelantó y ya te ganaron ahí. ¿Qué te van a pedir? En los documentos no son muchos, te van a pedir un copia escaneada de tu pasaporte, escaneo de certificado de registro de marca en México, para corroborar que realmente tú eres el dueño de tu marca en el país y su certificado de nombre de dominio, además de un poder notarial para la firma, que porque al inicio pues tú no vas a tener que ir a China, sino que a través de un poder alguien va a poder hacer todos esos trámites allá. ¿Cuál es el costo para que se den una idea? El costo varía de oficina a oficina, pero anda entre los ochocientos a mil dólares. Ya para entrar en este juicio de alguna forma llamarlo porque ya alguien te ganó a tu marca. Ahí se incluye honorarios oficiales, honorario de abogado, costo de traducción del pasaporte, certificado de registro, sin incluir el costo de traducción de las pruebas de oposición, la marca, etcétera. Ya que propiedad intelectual de China estipula que todos los documentos en un idioma extranjero a esta oficina deben estar en versión china. Por la tarifa de traducción que les comento, se cobra generalmente entre 70 a 100 dólares por mil palabras y solamente en inglés. Si lo quieren hacer de español, ya el costo es un poco mayor. ¿Cuál es el procedimiento de registro? Pues envían los documentos de solicitud a propiedad intelectual, emitirán ellos una notificación de aceptación de la marca dentro de un mes, hará el resultado del examen dentro de cuántos, seis meses. Ahí están los documentos que les comento y el costo, si es de registro solamente, no con juicio de anulación de la marca anterior, pues varía entre 300 a 500 dólares. Es más barato si ustedes se dan cuenta y menos engorroso el adelantar tú y registrar tu marca antes de que alguien te la gane. Para una marca registrar una clase dentro de 10 artículos de bienes. Es en promedio, ¿no? Ya si tienes más de 10 productos, pues va a ir aumentando. Para ello, pues se tiene que acercar, ¿no? Con veracidad. ¿Qué pedirle a esta empresa que ustedes decidan? Nosotros aquí en el despacho y en el centro de estudio, nosotros tenemos el contacto de oficinas certificadas que brindan este servicio, por si a ustedes les interesa. Pero igual ustedes pueden buscar su propia oficina, nada más de que pues hablen en inglés, ¿verdad? Para que no sean solamente en chino. Pero pídanle el que es como el RFC de México. Pídanle eso. Ahí le toman una foto y ya. O me pueden enviar un correo y con gusto yo les envío en chino los documentos que tienen que pedir. Eso incluye letras a veces. Único para cada empresa china. Es obligatorio para todas las empresas y otro tipo de organizaciones de China continental. El código establece que la empresa ha sido registrada y verificada con el gobierno chino para operar legalmente. Entonces, tengan cuidado porque hay oficinas que son falsas. Entonces, pídanle esto para verificar que existe la empresa. También pídanle una licencia de negocio que es el Shanyue Zhutiao. Más o menos se ve así como el que estoy mostrando en la pantalla y pueden verificar también si la empresa está realmente establecida, tienen códigos que pueden verificar en internet y tienen ahí el número también de registro. Así que eso es lo que tienen que hacer y pues de mi parte aquí como siempre ajustándome al tiempo que tengo clase a las seis también. Entonces, les dejo aquí unos diez minutos por si hay alguna duda, alguna pregunta y ahí está el correo siempre abierto para cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias, qué interesante, ¿no? Ahora resulta que ellos nos ganan la marca, ¿no? Sí. Bueno, este, digo, también aquí en México opera que es por territorio, ¿no? Claro. Tú registras la marca, es por territorio y así en cada país. Pero bueno, tenemos aquí una pregunta que nos dice, tu producto al ser registrado en el país de origen debería ser válido en cualquier otro país. Creo que la ley no es correcta en China y la OMC y de aduanas debería proteger. Es correcto, estoy totalmente de acuerdo, pero desafortunadamente todavía no hay una policía mundial que haga que esto se lleve a cabo, ¿no? Entonces, cada país realmente toma su decisión y un problema en China se soluciona en China solamente. No hay forma de llevarlo a un organismo superior en este tipo de problema. Sí, que así es correcto. A mí, a mí me surge una duda, ¿no? Porque también el que ellos registren la marca es solo para hacer transacciones con productos en China. Pero yo, por ejemplo, pudiera aluciendo el comentario que hizo de los cosméticos Chan. Si yo los vendo en otra parte del mundo, los puedo seguir usando así con esa marca o de todos los me demandarían. Sí, los puedes seguir usando. Solamente el problema, el que les comento es de una persona que se acercó, él lo que hace, vende productos, vende balones aquí de fútbol en México. Les está yendo muy bien. Entonces, él hace mucho tiempo se dio cuenta de que producir los balones en China le salía mucho más barato. Él no vende balones en China ni pretende en algún momento comercializarlos. Solamente quiere que los produzcan allá para venderlos aquí en Latinoamérica. Entonces, le llegué este correo de la amenaza, me dice, oye, aquí me podría decir si es veraz o no. Entonces, a él lo que le pasa es que toda la mercancía que se hizo durante un año y que todavía no había sido exportada a México, él la podía perder, podía ser incautada porque la empresa que registró la marca ya o la persona que registró la marca ya le iba a decir, me tienes que pagar tanto porque si no, no va a salir tu producto con esa marca de China. Entonces, ese es el problema de que si tú tienes una relación de producción comercial, compra, venta en China, entonces tu producto no va a poder salir de China. Y entonces ese producto es el que tú quieres vender en otras partes del mundo, que lo puedes hacer, pero si no sale de China, ¿cómo lo puedes vender? Y por aquí nos piden su correo, ahorita se los vamos a poner aquí en el chat, y una otra persona nos dice, yo importo material de China y les pido que pongan mi marca con la que vendo en México. ¿Ellos pueden registrar mi marca? Sí, pues, y lo más probable es que si se descuida hasta los propios que producen, que hacen el producto, algún empleado, alguien muy vivo que le vea potencial, la va a registrar. Si no es que ya la registró también, entonces habría que acercarse con alguna empresa para que, de las oficinas que les comento, para que verifiquen si su marca no está registrada. Y si no, pues ni modo, gastar unos 800 dólares, como 300 a 400 dólares para registrar la marca, si ya él está haciendo operaciones en China. Nos preguntan por aquí si hay algún riesgo de que los chinos consulten la base de datos del INTI por internet y extraigan marcas y las registren en China. Sí, eso de hecho lo hacen, es habitual que hagan eso. Si hay alguna marca que le ven potencial y no está registrada en China, no se les adelanta. Entonces, sí, sí puede pasar. Sin embargo, si ustedes en su proyección no visualizan en algún momento ningún contacto con China, por ejemplo, que les produzca o compra, venta, pues, si la registran, la verdad es irrelevante, ¿no? Porque no les va a afectar. Pero si su, si ustedes visualizan en algún momento entrar a China a vender, a comprar, o a que les hagan el producto, que les manufacturen, entonces la sugerencia es que se les adelante y lo registren. Pero recuerden que tienen que hacer esa operación dentro de los tres años. Igual ellos, si lo registran, tienen que usar esa marca dentro de tres años, si no se cancelan. Aquí un caso similar, porque dice que le dicen al proveedor que ponga la marca de México allá en China, este, pero ahí están interesados, bueno, ya se están ocupando de si el trámite para registrar la marca, que si usted los puede orientar, bueno, pues, ahí está el correo, ya lo puso el doctor para que lo, para que lo verifiquen, ¿verdad? Y bueno, pues, nos seguimos apurando, nos preguntan si sería el mismo caso para la India, pero bueno, ahí no sé. Sí, para la India no sabría, no, no, nosotros no tenemos tanto contacto con la India, pero me imagino que deben de tener también su sistema ahí complejo, y ahorita que está creciendo mucho la India, pues, hay que poner la atención, a lo mejor hay que hacer un centro de estudios India-Baja California, ¿no? Ya, ya más adelante. También, muy bien. Bueno, bueno, pues, abro el micrófono para los panelistas, adelante, vista. Muchas gracias, Lupita. Felicidades, doctor, este, Ávila, muy clara su exposición, y muy, este, vamos, muy impactante toda la información que nos ha dado. Hay una leyenda popular aquí en México que dice que el himno nacional lo registraron allá en China, y también la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿qué sabe usted de eso, doctor? Creo que eso, que es como un mito, una leyenda, no, no, no hay realmente un evidencia de que se haya registrado, pero sí es, es algo popular que, que la gente dice, porque pues China tiene esa, esa fama, ¿no? De, de, de registrar cosas del extranjero, pero hasta lo que yo sé, se queda solamente en una leyenda, en un mito, no, no es real. Y también hablaban también de la bandera, ¿verdad? Entonces, es un mito, una leyenda. Gracias, gracias, doctor, muy amable. Gracias. Gracias, doctor Máximo. Gracias, Guadalupe. Bueno, Luis, Ávila López, doctor, felicidades, de veras, yo también me uno a todas las que están en los participantes, porque ha sido una plática muy didáctica, este, nos abre los ojos, yo creo que eso lo llamaría ser piratas, este, de leer, obrar, obrar de muy mala fe, entonces, si hay que tener mucho cuidado, como lo ha estado diciendo y reiterando el doctor Luis Alfredo Ávila López, en las marcas que quieren, pues, producirse, comercializarse, importarse, exportarse, cualquier acto de comercio, ellos lo van a aprovechar y entonces la finalidad es precisamente obtener recursos que yo calificaría de ilícitos, definitivamente, porque sí, utilizando un mexicanismo, es una tranza absoluta. Lo felicito porque nos abrió los ojos, porque es un tema sumamente importante y que le va a servir, entonces, a todos los que han estado presentes y en la reproducción en Escaga TLC, creo que darle hay que una muy buena difusión por la importancia que tiene conocer esta práctica totalmente desleal que siguen en China. Gracias, Luis Alfredo. Gracias, doctor, por sus palabras. Muchas gracias a los panelistas y, bueno, le doy las felicitaciones que hay aquí y que también lo felicitan porque habla muy bien el chino, pero se nota claro que sí, aunque no sepamos chino, sabemos que lo habla muy bien porque, pues, allá estuvo viviendo y estudiando. Pues, le vamos a aprovechar para terminar en tiempo, gracias por por hacer un trueque y le vamos a otorgar el presente reconocimiento, hagamos un trueque, otorgan el presente reconocimiento al doctor Luis Alfredo Ávila por hacer un trueque en la plática virtual con el tema importancia de la protección de marca en China el día veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés y firma nuestro presidente el doctor Octavio de la Torre y la maestra Daniela Martínez. Muchas gracias, doctor. Felicidades. Muchas gracias a todos y, como siempre, un gusto estar aquí en TLC. Gracias. 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 Gracias.